bueno amigos y estas son las cosas que vamos a necesitar para hacer nuestra manualidad este tengo un spray color plata metalizado en aerosol que voy a usar voy a estar usando también este pegamento en el 6000 también compré estos espejos solo fue uno que compré lo compré en la marco es muy barato este y estos también los compré la marco son pequeñitos buenos donde son más pequeñitos pero son de varios tamaños compré dos paquetes y unos palillos esto lo compré en walmart me salieron como por un dólar estas son las cosas que vamos a necesitar para empezar a hacer la memoria bueno y para comenzar mi manualidad lo que voy a hacer voy a pintar los palitos con la pintura metalizada este yo estoy usando un factor este y lo estoy haciendo en un lugar seguro que sé que no no se va a pintar en la yarda lo estoy haciendo encima de la yarda y que como la yarda como quieras crece y se corta no hay problema entonces lo que vamos a hacer nos vamos a pintar y ahorita hay aire entonces este le va a ayudar para que no se para que se se quema rápido este y está haciendo mucha calor entonces eso le va a ayudar a que se queme muy rápido bueno ya los le di la vuelta los voy a pintar por el otro lado este yo aproximadamente estoy ocupando 25 palitos no sé si me van a hacer falta más este esperemos uno entonces este voy a dejar que que terminen de secar bueno amigos si ya una vez que tengo pintado mis palitos ya están secos este vamos a empezar el próximo paso que es que le voy a pegar con el pegamento le voy a pegar los espejitos al palito ahorita van a ver cómo se lo voy a pegar lo voy a pegar con el pegamento y la verdad a mí me gusta usar más el pegamento de la pistola este porque la razón de que me gusta más es porque seca más rápido que este pegamento a mí casi yo no lo uso lo tenía y yo ya tenía montones con él que lo tenía guardado a lo mejor una emergencia que ahorita no encuentro la pistola entonces la razón por la que estoy usando a ese pegamento pero la verdad yo no soy como dicen fan de este pegamento la verdad que no porque no seca rápido tienes que darle su tiempo para que seque en cambio a la pistola rapidito seca y les puedo mostrar ahorita tengo que esperar a que seque un poquito porque como se dan cuenta todavía se mueve entonces más o menos así vamos a empezar a hacer los palitos vamos a poner de uno o dos espejitos depende por el palito que tengamos y y ah 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 Bueno y ahí lo llevamos Este, miren, como ven Este ya secó Entonces así Los queremos todos Estoy haciendo así unos de dos Y unos de Solamente uno Este Y si lo sigo haciendo solo que me va a llevar un proceso Porque como les decía Este pegamento tardó un poquito en pegar Pero ustedes van a ver ahorita el resultado Bueno y aquí A las últimas Tuve que ir a conseguir una pistolita Que saqué por ahí porque no encontré la mía Este, como les decía A mí no me gusta usar pegamento ese Entonces fue lo único que Pude encontrar La pistola Entonces vamos a seguir como les comentaba A seguir pegando Nuestros espejos Algunos le estoy poniendo de dos Como ven Miren como va quedando Pega extremadamente rápido Eso es lo que me gusta de la pistola Entonces vamos a continuar pegándolos Entonces vamos a continuar pegándolos Miren a la primera pega Ya casi terminamos Aquí este lo voy a poner De dos Lo que me tienen que alcanzar Los que compré Compré dos paquetitos Algunos le estoy poniendo Solamente uno Para que nos alcance Como estos pequeños Le estoy poniendo de dos Bueno Bueno y ya como cuando tengo terminado mis palitos como ven este voy a voy a trazar el espejo ya lo he trazado con un lápiz con algo redondo que tenga no necesito hacer algo exacto entonces simplemente lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a pegar y a los espejos van a estar mirando con los espejitos para fuera voy a tratar de poner los mismos la misma cantidad para que nos quede igual bueno voy a seguir y ahorita cuando voy a terminar se los enseño que llevo ya menos la mitad y le vamos a seguir poniéndolos pegándole que dejamos los palitos todavía tenemos suficientes bueno amigas este así es como me va quedando como pueden ver este ya parece que ya con eso lo voy a hacer este me sobraron más palitos de todos creo que es es más que suficiente es lo único que estoy haciendo es ponerle más pegamento para que no se vayan a trabajar porque ustedes saben como es madera y el pegamento que estoy usando es especialmente para madera no es pegamento así este pegamento es más fuerte que el que yo estaba usando especialmente para pegar madera entonces va a funcionar mucho mejor y si lo pueden comprar para madera mucho mejor solo ahora lo voy a dejar que seque este y ya cuando seque le voy a poner unos a ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran pero yo compré estos adhesivos que son para la pared me costaron muy baratos como como 99 centavos entonces para pegar para pegar cuadros o lo que ustedes quieran entonces ya no voy a dejar que seque ya cuando esté seco se los voy a mostrar como me quedo bueno y así fue como me quedo mi manualidad este ya lo puse en la pared como les voy a he hecho con el pegamento muy sencilla pero muy muy bonita que que se ve la puse nada de los cuadritos que compré también yo lo compré en el dolar tree pero así me quedo muy económico me salió alrededor de menos de 10 dólares esta manualidad espero y les haya gustado y denle like si quieren ver más vídeos de esto gracias